¡Hola allá en casita! Les damos la bienvenida a Aprenden Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien maestra, muchas gracias. Hola Raulito. Hola maestra, hola Juan Carlos. Hola Raulito. Ay, ¿me ayudas con mi? Claro que sí, con mucho gusto Raulito, toma. Gracias. Listo, de nada. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Están listos? ¿Listos? Listo. Comencemos. En las clases de la semana pasada, junto con los inspectores Raulito y Juan Carlos, vimos cómo hacer una pregunta histórica. ¿Qué son y los diferentes tipos de fuentes históricas? Recordarán que hicimos unos hallazgos que dejamos registrados en nuestras notas. Queridos inspectores, ¿se acuerdan de lo investigado y descubierto? Sí maestra, yo sí me acuerdo. Yo también, sí. ¿Les parece si comparten con nuestras alumnas y alumnos las notas que tomaron? Claro que sí, me parece perfecto. Sí, si quieres, inicia tú y después yo lo complemento. Me parece muy buen trato. Bueno, pues en mis notas de lo que yo tengo, puse que los mexicas tenían variedades de alimentos gracias a que recibían tributos de otras regiones de Mesoamérica, también gracias al contacto comercial y al sometimiento militar que tenían con otras regiones. También anoté que las culturas mesoamericanas, incluidas la mexica, preparaban alimentos para momentos y situaciones en específico, como podía ser una festividad para los gobernantes como el huelto latuani, etcétera, que bueno, se dice que Moctezuma II le preparaba 25 diferentes platillos para que comiera. Por ejemplo, el pato o hierbas comestibles. Otro ejemplo de lo antes mencionado es cuando bebían pulque en festividades en específico. Muy bien, tan atinado como siempre usted, inspector. Muchísimas gracias, mi querido Raulito. Elemental, elemental. Bueno, ¿les parece si complemento con más información? ¿Qué encontramos ayer? Perfecto, por mí está bien. Para mí también, estoy de acuerdo. Bueno, entre los alimentos que comían cotidianamente estaban las tortillas, los tamales, los quelites, los capulines, las espirulinas, tunas y otras cosas que se siguen comiendo hoy en día. Y también anoté que un lugar muy importante donde los mexicas podían obtener los alimentos que comían era el mercado de Tlatelolco, donde había mucha variedad de alimentos preparados o también productos para hacerlos. Juan Carlos y Raulito, entonces nada más recordemos la pregunta histórica a la cual queremos dar respuesta. Ah, yo sé, maestra, yo sé, yo sé. Adelante, inspector Raulito. Si mi memoria no me falla, era... ¿Qué platillos comían los mexicas que vivían en el área del altiplano central durante el periodo posclásico de Mesoamérica? ¿Y cuáles de esos platillos sobreviven hasta nuestros días? Gracias. Han sido muy buenos investigadores, mis queridos colegas. Pregunta, ¿se dieron cuenta de qué tipos de fuentes estuvimos consultando? Fuentes secundarias, maestra. Muy bien, Raulito. Exactamente. Ya teniendo más en claro lo que vimos en clases pasadas, podemos seguir con nuestra investigación. Por eso, hoy vamos a seguir escogiendo fuentes que nos van a ayudar para contestar nuestra pregunta histórica. En esta ocasión, vamos a hacer uso de los recursos audiovisuales. Tengo una pregunta. ¿Lo hecho anteriormente sirvió de algo? Claro que sí. Y para hacer nuestra primera investigación histórica, son avances muy significativos. Pero siempre es conveniente revisar varios tipos de recursos que nos pueden ayudar a confirmar lo que ya hemos leído o a encontrar nuevos elementos que no habíamos considerado. Sí, cierto. Porque siempre se aprende algo nuevo. Así es. Además, la historia es una ciencia que no tiene verdades absolutas, sino explicaciones sobre una realidad que tuvo lugar en el pasado. Por eso, es conveniente estar revisando constantemente los avances que puede haber de ello. Y eso puede venir tanto en artículos escritos como en recursos audiovisuales. Muy bien, maestra, inspectora Noemí. Entonces, empecemos a trabajar. Esa es la actitud de Raulito. Lo que les quiero proponer hoy es que revisemos los siguientes materiales audiovisuales que tengo a la mano y que vayamos rescatando los datos que nos pueden ayudar a responder nuestra pregunta histórica. Vayamos al primer video. Los mexicas, llamados tradicionalmente aztecas, fue una tribu que vivió como nómada por más de 200 años. Los aztecas se emigraron de varias partes y venían recolectando desde flores de maguey, flores de milpa, flores de toda clase de insectos y verduras. Y venían recolectando desde tortugas, venados. A la llegada al centro de México, enseñaron un nuevo estilo de alimentación a los pueblos pequeños que dominaron, costumbres gastronómicas que favorecieron a la creación de la Gran Tenochtitlán. Cuando entra la dominación azteca en las comunidades, disminuye el número de vasijas donde se preparan alimentos frescos, calientes, recién hechos, pero que se echan a perder pronto y aumentan los comales. Si yo necesito viajar y me llevo, digamos, tres días de viaje y porto conmigo tortilla fresca, pues al segundo o tercer día mi tortilla se va a comenzar en la mar y entonces ya no me la puedo comer. Pero en cambio, si esa tortilla la dejo dorar, tengo una tostada y la tostada me dura mucho más tiempo. Tomar mi maíz, tostarlo en el comal, molerlo y tengo ese polvo maravilloso que se llama pinole. Y este pinole es una verdadera bebida de alimento instantánea. Como viajeros, los mexicas traían el conocimiento y el gusto por distintos platillos. Se traían peces del golfo, es decir, había una ruta de comercio que venía del golfo hacia el centro de México trayendo peces, algunos frescos, otros eran secados al sol, otros venían ya rebanados y había una gran variedad de productos. Para los mexicas, la distancia no era ninguna limitante, menos a la hora de obtener un sabroso alimento. Estaban también organizados que algunas personas de las clases altas podían comer hasta lo que hoy llamaríamos helados. Es decir, ¿qué hacían? Traían la nieve del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, bien envuelta en paja, cargada por personas que venían probablemente a buen paso y que con esto se preparaban bebidas frías. El legado prehispánico de la comida tradicional mexicana es la base de este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y bueno, queridos inspectores, ¿qué información recopilaron? Bueno, yo recopilé que el señor Fortino Rojas, el chef que aparece en el video, dijo que los mexicas cuando estaban apenas viendo pues dónde asentarse para vivir, recolectaban en el camino flores de maguey, de, bueno, flores de la milpa, toda clase de insectos, tortugas y hasta cazaban venados. Supongo que, bueno, eso es lo que comían siempre y cuando pudieran recolectar o cazarlo, ¿verdad? Pero era un alimento que comían sin necesidad de que fuera un momento en especial como una festividad o algún ritual. Raulito, ¿tú qué anotaste? Yo anoté, maestra. Yo anoté los comentarios de Luis Alberto Vargas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y él nos dijo, o sea, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y miren qué buen dato, maestra. Nos menciona que la tostada fue ideada y hecha no tanto por gusto, sino por necesidad. Porque como los alimentos frescos no duraban mucho tiempo, tuvieron que idear, muy inteligentes, una manera de que las tortillas no se echaran a perder y así pudiera durar más tiempo. También anoté que tomaban pinole, la cual era una bebida muy nutritiva y refrescante. Y estos alimentos también se consumían en todo momento sin necesidad de que se tratara de una fecha relevante para el pueblo mexica. Muy bien, queridos inspectores. Vamos a ver el siguiente video y terminando nos comparten otra vez sus conclusiones. Este material que vamos a ver y a escuchar es la lectura de un texto elaborado por un español, Francisco Hernández de Toledo, cuando llegó a lo que hoy conocemos como el territorio mexicano. Si bien este relato ya no corresponde a cuando todavía estaba el Imperio Mexical mando, sí nos da datos interesantes del tipo de alimentos que permanecieron años después de que los españoles invadieran y luego fundaran la Nueva España. He llegado a esta, a la Nueva España, con el cometido de emprender la gran empresa que Felipe II, amo de Esperia, me encomendó al nombramiento de protomédico general de las Indias, Islas y Tierra firme del Mar Océano. Mas no es nuestro propósito dar cuenta solo de los medicamentos, sino de reunir la flora y componer la historia de las cosas naturales del Nuevo Mundo, poniendo ante los ojos de nuestros coterráneos y principalmente de nuestro señor Felipe, todo lo que se produce en esta Nueva España. Tras un largo y agotador viaje, por fin he llegado al palaíso terrenal. Pues apenas hay en el orbe una ciudad que por la copia de los alimentos y por la abundancia de sus mercados y del suelo, pueda ser comparada a México. En mis continuas exploraciones me he maravillado en la farmacopea y alimentos indígenas. Aquí crece un grano que consideran sagrado, con el que preparan una bebida llamada chocolate, que administran con gran provecho a los tísicos consumidos y extenuados. Y que hablar del plaoli y su nobleza, capaz de curar toda enfermedad y los atoles hechos de este magnífico alimento, que no hacen más que fortalecer el alma. Pero no todo ha sido buena aventura. He sufrido las inclemencias del alimento ingrato, al que llaman chili, que aunque dicen que fortalece el estómago, yo no puedo más que concluir que por su naturaleza ocasiona enfermedades graves a los riñones, el cerebro y la sangre. Se hacen de ellos molidos y mezclados con tomato, una salsa muy agradable que mejora el sabor de casi todas las viandas y alimentos y estimula el apetito. Existe un animal de mucha monstruosidad. Su alegría se esparce por los lagos. Alimento saludable y sabroso. Semejante a las anguilas, a solotu. Lo llaman los naturales. Los españoles lo comen con clavo y pimienta de las indias. Me han dicho estos indios que cuando padecen de riñón, la cola del tlacuache es un medicamento excelente. Pues molidas en dosis de un dracma y tomadas algunas veces con agua, sin haber ingerido antes ningún alimento, limpia admirablemente. Después de largos recorridos, espero pronto regresar al terruño y esperar la admiración de nuestro señor Felipe, quien seguro me verá como a su primo. Y bueno, inspectores, ¿qué información recopilaron? El chocolate, el cual mencionan que se tomaba como tipo atole. Bueno, dicen que alimentaba el alma, ¿no? Y la verdad, vaya que sí. ¿A quién no le gusta el chocolatito rico, calientito? Ay, qué rico. Sí, y el chile que considera, es considerado como un alimento ingrato. Supongo que porque le ha de haber caído mal a su pancita. Y también menciona el acholotl, que significa ajolote. Ay, a nosotros que nos caen tan bien. Y hasta tenemos uno en los programas. Sí. Sí, nos enseña a lavar las manos. Exacto. Y pensar que se los comían. Ay, no. Pero ahora hay que protegerlos. Sí. No te preocupes, ajolito. Es muy cierto. Vamos a proteger. ¿Qué más mencionan? Mencionan que el chile lo combinaban con tomate. Ay, supongo que se refiere al tomate, ¿verdad? O sea que desde entonces ya tenían salsitas picosas como las que conocemos hoy. ¡Guau! ¡Qué sabroso, maestra! Es una herencia muy sabrosa. Y también menciona en el video que comían la cola de tlacuache cuando tenían problemas de riñones. Esto se tenía que hacer en ayunas. Según esto, ayudaba muchísimo. ¡Ay, los tlacuachitos! Muy bien, queridos inspectores. Vamos a ver el tercer video. Quiero que vean cómo un producto alimenticio puede ser tan diverso en sus formas de preparación. El maíz es una planta totalmente domesticada por la humanidad, al grado que no se reproduce sola en la naturaleza, sino debe ser sembrada. Es probable que durante su proceso de domesticación se haya buscado obtener primero los azúcares del tallo para preparar, mediante la fermentación, una bebida con alcohol. Lo que sabemos con certeza es que después se seleccionaron aquellas plantas capaces de ofrecer mazorcas más grandes y con mayor cantidad de granos. Además, se fue adaptando para crecer en suelos, climas y alturas sobre el nivel del mar muy diferente, hasta que su semilla se transformó en el alimento básico de México. Paralelamente, se desarrollaron técnicas agrícolas para sembrarlo con notables ventajas para garantizar la seguridad alimentaria, la milpa y las chinampas. Además, la combinación de maíz con frijol, desde su siembra en la milpa hasta la preparación de platillos donde se les junta, ha resultado benéfica de varias maneras. Bacterias presentes en la raíz del frijol nitrifican el suelo y resultan un abono para el maíz. El consumirlos juntos equilibra los aminoácidos de los que cada uno es deficiente. Su mezcla en guisos, tacos y tamales es sabrosa y saludable. Cuando el maíz llegó a otras partes del mundo a partir del siglo XVII, no fue acompañado de la técnica para prepararlo, conocida como nixtamalización. De esta manera, no se aprovechó su plasticidad culinaria y su consumo se limitó a unas cuantas formas. Desde la segunda mitad del siglo XX, la industria ha llevado al maíz nixtamalizado hasta regiones lejanas y ha sido difundido no solamente como tortillas, sino además bajo diversas presentaciones bien aceptadas. También ha sido materia prima para otros productos para la alimentación, la cosmética, la industria y hasta combustible. El maíz todavía tiene un largo camino por recorrer. Y bueno, inspectores, ¿qué información recopilaron? Aquí vimos toda la evolución y las ventajas y usos del maíz. ¡Uy, es increíble! El maíz es un alimento maravilloso. Sí, demasiado. También vimos que el frijol y el maíz se sembraban y se consumían juntos desde hace cientos de años. Y eso tiene muchísimas ventajas. Y a mí me llamó muchísimo la atención que hasta en cosméticos también se usa ahora el maíz. Muy bien, investigadores. Quiero recordarles, Raulito y Juan Carlos, y a todas las niñas y niños que nos ven en casa, que los videos que en esta ocasión usamos fueron de instituciones que se dedican a la investigación científica. Cuando nosotros veamos un video, es importante ver quién lo hace y revisar si tiene un respaldo académico que lo avale. Como en el caso del primer video donde nos mostraron a qué se dedicaban o de qué institución provenían. O en el caso de los otros dos videos que se trató del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Así lo apunté, maestra. ¿Estoy bien? Claro que sí, estás en lo correcto, querido Raulito. Pues por el día de hoy hemos estudiado varias formas para recopilar información con recursos audiovisuales. Les invito en casa a que lo hagan auxiliándose de las siguientes preguntas. Uno, ¿qué platillos nos refiere el recurso audiovisual? Dos, ¿quién lo podía comer? Tres, ¿en qué momento lo podía comer? No las tienen que contestar en ese orden, ni las tienen que enumerar una por una para poder dar respuesta. Con que sus aportaciones tengan en claro dónde se encuentran es más que suficiente. Así como lo hicimos hoy en esta clase. Juan Carlos y Raulito, guarden esas notas porque las vamos a usar en las siguientes sesiones. Claro que sí, maestra. Esta clase ha sido muy, muy interesante en nuestra investigación. Y hemos descubierto que muchos de los alimentos que consumimos tienen una gran historia. Y eso habla mucho de nuestra cultura. Además, que nuestra comida es rica y nutritiva. ¿Verdad? Sí, delicioso. Oigan, ¿saben qué? Deberíamos de ir por unas tostadas con salsita verde, con alimento ingrato y... Y un chocolatito de agua también. ¡Uy, sí! Vamos. Ya nos antojaron. Me da mucho gusto que hayan disfrutado esta clase. Muchas gracias por acompañarme. Por mi parte, es todo. Hasta la próxima, queridas alumnas y alumnos. Muchísimas gracias. Maestra, como siempre, ha sido todo un gusto estar con usted. Mi querido colega, Inspector Raulito, muchas gracias. Gracias. Hemos terminado con los videos como fuentes de información histórica. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna. Hasta la próxima. Pero antes vamos a movernos un poco. Hola, amigos míos. Yo soy Romel Pacheco. Y bienvenidos nuevamente a hacer un poquito de ejercicio mientras estudiamos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina de tres ejercicios, dos ciclos. Acompáñenme, es muy sencilla y les va a ayudar a oxigenarse y seguir haciendo su tarea. El primer ejercicio va a ser cruzar las piernas mientras damos un paso. Venga, así. Durante 30 segundos. Durante 30 segundos. ¿Cómo vamos? Ese fue el primer ejercicio. Para calentar, el siguiente van a ser desplantes. Hacia adelante y regresamos al punto. La otra pierna. Hacia adelante y regresamos al punto. Hacia adelante y regresamos al punto. Hacia adelante y regresamos al punto. Eso. ¿Cómo vamos? Sientan el trabajo en las piernas. Hoy no es fuerza explosiva, hoy es una fuerza distinta Vengan, descansamos Tercer ejercicio Van a ser squats con isometría Uno, dos, tres 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 Venga amigos Otra vez Venga Un poquito más de ritmo Más rápido Sientan el trabajo del glúteo No, descansamos ¿Cómo vamos amigos? Tres, dos, tres ¡Descante! Traten de no rebasar La rodilla de los talones Del pie Último ejercicio Tentadilla, squats Uno, dos, tres Manteremos en esta ocasión Tres segundos Uno, dos, tres Subimos Uno, dos, tres Bajamos Uno, dos, tres Mantenemos Uno, dos, tres Y subimos Uno, dos, tres Bajamos Uno, dos, tres Mantenemos Uno, dos, tres Subimos Uno, dos, tres Estirar un poquito amigos Flexionamos la rodilla hacia atrás Alamos Sientan cómo se estira el músculo Ahora la otra pierna Eso, sientan cómo se estira Flexionamos hacia adelante Si pueden llegar al piso Si pueden llegar al piso mejor Si no Hasta donde lleguen Abrimos el compás Hacia la derecha Giramos el otro lado tiramos tiramos los brazos hacia arriba agarramos el codo y lo jalamos ligeramente sienten como se tira el brazo eso hacia el otro lado tiramos, agarren el otro codo la cabeza esténganla por atrás ligeramente, jálenla hacia abajo regresamos agarren la oreja derecha la oreja izquierda con su mano derecha jálenla ligeramente 6, 7, 8 hacia el otro lado 5, 4, 3, 2, 1 eso fue todo por el día de hoy gracias, yo soy Romel Pacheco y continúen con sus estudios atención, atención información importante durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable te divertirás y pondrás en acción tu creatividad para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas el 11 de diciembre no habrá clases porque hay consejo técnico escolar así que tendremos programación de entretenimiento no te la pierdas si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas contáctanos también puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendencasa.cep.gov.mx no se muevan de su lugar tenemos algo muy importante para ustedes acompáñenos cuando era pequeña creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante mi mamá me decía creo que sería buena idea que seas maestra y mi papá le contestaba creo que es más seguro que seas dentista mi curiosidad me llevó a estudiar física pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica después de muchos años mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar